Aproximadamente 200 deportistas de las categorías, principiantes, novatos, avanzados y expertos participaron en el tercer campeonato provincial de karate juvenil. Este evento se realiza con el afán de que los atletas estén en movimiento y tratar de levantar el nivel de los atletas en lo general. El certamen que fue organizado por concentración deportiva de Pichincha y que se cumplió el fin de semana, se llevó a cabo con el objetivo de preparar a los karatekas para futuros eventos nacionales e internacionales. Es muy importante porque nos ayuda a fomentar el deporte. Además nos ayuda a practicar más cada día para mejorar. En la clasificación general, el Club Fénix de Quito ocupó el primer lugar con 6 medallas de oro, 5 de plata y 10 de bronce, seguido por Sebasaki con 6 medallas de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Y en tercer lugar, Puerto Quito con 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Bueno, a decir verdad, estuvo un poquito dura, pero sí, esforzándome lo logré. 5 años entrenando y bueno, pues habrá que superarse porque el karate es un deporte muy hermoso que toca vivirlo toda la vida. Destacaron con preseas doradas Brandon Yungan, Camila Valladares, Damaris Zambrano, entre otros deportistas. Verónica Larcón, Deporte Total.